El censo es muy importante debido a que con esto podemos realizar un control de la población y sobre todo saber en qué condiciones están viviendo. Seguimos socializando. Esta vez llegamos a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca para socializar la importancia del censo de población y vivienda. No es bastante importante, precisamente lo manifestaba en el sentido de que, bueno, estamos en una carrera que tiene que ver mucho con el tema de lo que es el uso de las estadísticas y es importante que nuestros estudiantes tengan esas competencias, pero sobre todo que asuman nuevas herramientas, como las cuales se utilizan en el INE, no solo para levantar información, sino también en el sentido de la distribución que hacen para identificar los hogares a partir de una actualización cartográfica. Y bueno, eso va a ser bastante importante porque, de hecho, la misma información que va a generar el INE va a servir también para que nuestros estudiantes, después del proceso de diagnóstico que se vaya a hacer a partir del censo, puedan utilizar estos insumos para diferentes trabajos de investigación que vayan a realizar. Unidos, hacemos historia.